Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca de neumáticos actual proveedora de la Fórmula 1 Pirelli bueno como ustedes saben Pirelli confirma la extensión de su contrato como proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 hasta el año 2019 ya todos sabemos que Pirelli seguirá distribuyendo neumáticos a la Fórmula 1 hasta el año 2019 es decir para las próximas tres temporadas 2017, 2018 y 2019 se sabía de este acuerdo, se sabía en el Gran Premio Rusia pero no se había hecho oficial y durante los próximos tres años la italiana Pirelli será suministrador de neumáticos de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno espero que tengan buena suerte los de Pirelli con respecto a ser proveedores de neumáticos de la Fórmula 1 bueno ya todos sabemos que Pirelli quiere para la próxima temporada lanzar unos neumáticos de 18 pulgadas para la próxima temporada de la Fórmula 1 bueno espero que eso se haga realidad del neumático de 18 pulgadas y bueno con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós que me fuera